Sí, perdón, estamos. Bueno, hola a todos y a todas. La idea es reiniciar los Ateneos de la Asociación Toxicológica Argentina. El año pasado estuvimos haciéndolo los tercer miércoles de cada mes, o el cuarto, no me acuerdo. Bueno, este lo adelantamos un poquito por una superposición con otras reuniones de subcomisiones. La idea fue traer este tema de las intoxicaciones con opioides y lo llamamos solo un problema del hemisferio norte, con signos de pregunta, por supuesto, porque es un tema que ya antes de que pasara esto nos venía preocupando en lata y estábamos, de hecho, hicimos un curso dos veces, hicimos el curso el año pasado de opioides, ya teníamos planificado este año volverlo a repetir, porque creemos que tenemos que estar preparados para esta posibilidad que aumente el consumo de opioides en la Argentina. Sabiendo, por supuesto, que el principal problema de consumo en la Argentina sigue siendo el alcohol y lejísimos, igual me parece que los toxicólogos tenemos que empezar a armarnos para poder después, inclusive, capacitar al resto de los profesionales de la salud para que puedan abordar esta problemática que no va a ser solamente de abordaje de los toxicólogos, obviamente. Bueno, para esta primera parte les voy a presentar al doctor Horacio Trapassi, que es médico especialista en clínica médica y toxicología, es secretario de la Asociación Toxicológica Argentina, y te doy el paso, Horacio. Bueno, gracias Silvia, y bienvenidos y bienvenidas a todos. Y para empezar a introducernos en este tema, les recordamos la pregunta con la cual quisimos plantear el Ateneo con la comisión, es los intoxicaciones opioides, ¿son solo un problema del hemisferio norte y para qué queremos hablar de esto? Entre otras cosas podemos mencionar como dato que el uso de fármacos sin prescripción médica, perdón, son una amenaza mundial a la salud pública, y a raíz de esto, en el caso específico de los opioides, hablando de América y de Europa, y cuando decimos América nos referimos a Estados Unidos, se le llama la crisis de opioides desde aproximadamente el año 2015, como vamos a ver ahora en una diapositiva de una evolución histórica de la temática. Por ejemplo, en Estados Unidos en 2020, las muertes por sobredosis superaron, por sobredosis de opioides, ¿no? Superaron a los incidentes de tránsito, y en Argentina también se empezó a ver que en distritos con alta concentración urbana, aumentó el expendio de tramadol en el ámbito público comparado con análisis del año 2017. Y como les decía Silvia recién, en un evento reciente de este año, donde hubo una intoxicación masiva y muertes por una sustancia, que presuntamente era cocaína y que contenía opioides, es por lo cual estamos haciendo este Ateneo. Y como les adelantaba recién, y acá vamos a hacer un rápido viaje por la historia, desde el año 1500 a.C. se encuentran descripciones de los usos de opioides, como por ejemplo el extracto seco de la amapola, en el cual sabemos que hay 10 miligramos aproximadamente por mililitro de morfina. En 1874 logran aislar la heroína, inicialmente como un antitusivo que no generaba dependencia. Entre la década de 1970 y 1980 empiezan a aumentar la sobredosis por heroína y accidentalmente con fentanilo y otros congéneres de uso farmacéutico. Y fíjense qué interesante, esto que estamos diciendo que en el 70-80 aumenta la sobredosis, recién también en esa década se estaba descubriendo los receptores opioides. Con lo cual nuestro conocimiento, fíjense que de miles de años de uso de los opioides, y para conocer realmente cómo actúan, es muy reciente, de la década del 70. Se descubren los receptores opioides y en 1975 los opioides endógenos. Hacia fines de los 90, la industria seguía avanzando con nuevos congéneres de opioides, diciendo que eran todos sin riesgo de adicción, en cuanto a compararlo, por ejemplo, con la heroína y otros opioides previos. Entre el 2013 y el 2017, como les decía recién, precisamente el 2015, se empieza a ver que aumentan las muertes por sobredosis con opioides de prescripción, a lo cual les llaman la crisis de opioides. A raíz de esto, y analizando los datos mundiales, en 2019 la OMS retira sus guías de práctica clínica de manejo analgésico, en el cual, si lo recuerdan o si después lo van a chequear, en el segundo escalón de manejo analgésico, si no había respuesta, por ejemplo, a AINES, ya se proponía por parte de la OMS iniciar con lo que se conoce o lo que se denomina un opioide débil, entre comillas débil, y por eso, a raíz de eso, viendo la crisis que estaba habiendo, deciden retirar las guías para hacer una nueva revisión. Y en 2022 nos encontramos con este evento, de una, como salían los titulares, cocaína envenenada en Argentina. Esta intoxicación masiva y muertes por consumo, nuestra línea de tiempo, cuando estaban sucediendo los hechos, básicamente íbamos escuchando, no es pentanilo, un análisis privado encontró piperidina, no sé si, y quienes no vieron los medios, hubo un periodista que analizó una muestra y encontraron, o dijeron haber encontrado esta sustancia, conocida como piperidina, y desde este, no sé, no sé qué está pasando, pasamos a decirnos entre nosotros, bueno, sabemos que muchas personas están respondiendo en aloxona, por lo tanto, sabemos que debe haber al menos un opioide involucrado, y por eso está habiendo respuesta a la analoxona. Y a la vez, con este hallazgo, o esta referencia de la piperidina, sabemos que muchas personas tuvieron hemorragia digestiva, alta, y dolor abdominal, con lo cual, retrospectivamente, pudimos imaginar, o tal vez, pensar que, sí, también estaba presente la piperidina, que cuando uno busca la información toxicológica de la piperidina en sí misma, se mencionó como un elemento cáustico. Entonces, con el diario del lunes, como decimos en Argentina, cuando ya pasó todo, y podemos analizar y conocer que lo que estaba presente en esta sustancia era el carpentanilo, sabemos que acá, obviamente, le pusimos un recorte de todos los posibles nombres que tiene esta sustancia, el carpentanilo, de los cuales, en las últimas que les marcamos ahí de color rojo, están todos sus nombres derivados de la piperidina, con lo cual ahí vamos empezando a entender que es un derivado piperidílico, como vamos a ver en un ratito más, que tiene nombres populares como tranquilizante de elefantes, C50, y también se lo puede encontrar en una mezcla de sustancias conocida como muerte gris, en la que se combina el carpentanilo con heroína, fentanilo, y un opioide sintético llamado U47700, que más adelante Silvia les va a contar respecto a este opioide sintético y en cuanto a su producción mundial. A su vez, la Organización Mundial de la Salud hace una revisión histórica y dice que el carpentanilo nunca ha tenido ninguna revisión previa de manera crítica y que no ha sido nunca reconocido como un agente terapéutico en ninguna parte del mundo. Lo que sabemos del carpentanilo, entonces, es que se reemplaza, se le agrega, perdón, un grupo carboximetilo a un anillo de piperidina del fentanilo, es claro, altamente hidro y liposoluble, no tiene ningún olor distintivo, tiene una gran penetración por barrera matencefálica, más que el fentanilo, puede venir en polvo, tabletas o cápsulas, y se ha utilizado por todas las vías de administración. La farmacocinética es poco conocida, las pocas referencias que hay tienen más que ver con la cinética estudiada en animales, se estima que tiene un efecto máximo de acción a los 11 minutos con una vida media de 5 horas y media, con un metabolismo hepático que a su vez genera posiblemente más metabolitos activos. Como les decía recién, la farmacodinámica también más estudiada en animales, es un agonista de todos los receptores opioides y es muy llamativa la DL50 estudiada en ratas, que es muy letal por lo que podemos ver, de 3,39 miligramos kilos. Pero la verdad es que de carfentanilo en general se conoce poco. Como reacciones adversas de algunas personas que lo han utilizado, describieron excitación psicomotriz, daño muscular, mareos, náuseas, vómitos y prurito. No se detecta por métodos de rutinas de laboratorio, existe publicado un kit que ahí se los mostramos para uso forense y la detección que finalmente fue como se detectó en el laboratorio de acá de Argentina, fue con un espectrómetro de masa. Es fácil de convertir en sulfentanilo y alfafentanilo. Y para dar una generalidad también, antes de irnos a los conceptos de la crisis opioide, les queremos volver a contar, o volver a recordar, mejor dicho, este hallazgo de los receptores. Sabemos sobre estos receptores y su funcionamiento hace muy poco, década de 1970. Bien, los receptores, perdón, los receptores como podemos ver, es un receptor de membrana que activa una proteína G inhibitoria y lo que va a hacer esta proteína G inhibitoria es inhibir la adenilatociclasa, esto es como funciona normalmente el receptor opioide, y al inhibir la adenilatociclasa, disminuye el segundo mensajero, AMP cíclico, generando disminución de toda la transmisión de neurotransmisores que llevan las vías del dolor, sustancia P y todas las demás sustancias que están involucradas en las vías del dolor. A su vez, y acá viene algo importante para la próxima diapositiva, cuando se activa el receptor opioide para generar analgesia, que es lo que buscamos terapéuticamente, también se activa una proteína que existe ligada al receptor de opioides que se llama beta-restina. ¿Cuál es la función de la beta-restina? Es que una vez que el receptor opioide cumplió su función, incorporarlo adentro de la célula para degradarlo y que así cese la función de ese receptor opioide activado y que vuelva a funcionar normalmente la célula. Entonces, entre otras cosas, encontramos este artículo muy interesante en el cual está redactado por Valentino y Nora Volko, en el cual podemos conocer o ver nuevas funciones de estos receptores que hasta ahora no teníamos en cuenta, como por ejemplo, en los receptores opioides se ha visto que tienen sitios de regulación alostérica. Hasta ahora siempre hablamos de agonistas, agonistas parciales o antagonistas, siempre actuando en el único lugar de acción de los opioides. Pero bueno, también hay sitios para que actúen moléculas de manera alostérica, haya o no haya opioides en el receptor. Por ejemplo, una regulación negativa que se ha visto experimentalmente con THC, CBD y salvinorina. Otro hallazgo interesante de los receptores opioides es que pueden heterodimerizarse tanto con otros receptores opioides como con otros receptores de otros neurotransmisores. ¿Qué significa esto? Que puede haber más funciones y más efectos que actualmente estamos deconociendo de los receptores opioides una vez que se activaron y que tal vez se asocian, por decirlo de alguna manera, con otros receptores y pueden tener respuestas que clínicamente aún no comprendamos o aún no hayamos visto. Y otro de los datos muy interesantes es esto de los nuevos ligandos. Como vamos a mencionar en la próxima diapositiva, cada vez más se encuentran moléculas nuevos opioides sintéticos que cuando se analiza molecularmente no tienen mucha relación con los opioides que conocemos hasta ahora. Por lo tanto, hablar de opioide a veces puede sesgarnos para el gran universo que empieza a haber de ligandos de receptores opioides que tal vez no tienen que ver con los opioides como familia molecular. ¿Sí? Uy, esperen que no sé qué pasó. Se fue a la... No sé por qué se fue al final. Disculpen, ¿eh? Avisenme si están viendo de nuevo la de... la de... Nora Volko. Sí, sí. Bien, gracias. Y finalmente, debido a esto y a los nuevos ligandos, acá encontraron algo muy interesante en este trabajo y que es los receptores de opioides son receptores de membrana. Entonces, el opioide llega al receptor que está en la membrana, actúa, la beta-rectina, lo incorpora al citoplasma y así terminaría su función. Pero en este estudio lo que encontraron es que, haciendo una marcación fluorescente, vieron que los receptores, incluso ya fuera de la membrana, pero todavía en las vacuolas citoplasmáticas, seguían emitiendo señal de actividad. Con lo cual, la pregunta, como no sabemos qué correlato clínico tiene, la pregunta que nosotros nos hicimos fue, ¿la naloxona actuaría una vez internalizado este receptor que aún sigue activo? Insistimos, receptores que son de conocimiento muy reciente. ¿Sigue vigente la dosis máxima de 10 miligramos de naloxona como nosotros estudiamos o difundimos en las recomendaciones? No hay una dosis tóxica específica conocida para la naloxona, según Mircommedex, pero son preguntas que se nos ocurrieron cuando empezamos a revisar el tema y veíamos que incluso ya experimentalmente vemos que los receptores siguen activos y que la naloxona, si el receptor no está en la membrana, hasta ahora al menos no conocemos que pueda meterse al citoplasma y poder revertir la acción de ese receptor, con lo cual son preguntas todavía sin responder. Y como les decía recién, la lista de sustancias que empiezan a aparecer y que cada vez hay más que tienen estas denominaciones de laboratorio y denominaciones moleculares y que son agonistas de los receptores opioides, empiezan a hacer que quede chico nuestra idea de que los receptores opioides solamente pueden ser activados por lo que farmacológicamente conocemos como los opioides habituales, ya sean de uso farmacéutico o algunos que hasta ahora hemos nombrado como la heroína, el carfentaminol, etcétera. Entonces ahora tal vez, al menos desde la toxicología, nosotros deberíamos empezar a pensar si le seguimos llamando opioides o ligando receptores opioides al menos para analizar críticamente algún caso que no se comporte como los opioides que conocemos tradicionalmente. Entonces, y acá viene Silvia, ¿qué relación tiene todo esto con la crisis de opioides? Todo esto que les acabamos de contar. Bueno, primero, Bárbara, Horacio, estuviste genial. Me parece que es muy importante hacer una mini historia de cuándo, como comentó Horacio, empieza la crisis, ¿no? En realidad, yo creo que la crisis empieza cuando en la década del 40, Arthur Sacker, que era un médico psicoanalista, compra una empresa de publicidad en la cual trabajaba y él empieza a pensar en que los fármacos pueden ser un gran negocio e inventa el marketing de la venta de medicamentos. Entonces, esto empieza en la década del 40, en la década del 50 es cuando se hacen ricos la familia Sacker con la venta de Valium, de Diasepam, a través de Roche, y llegan a vender en ese momento, en la década del 70, los médicos estadounidenses prescribían más de 100 millones de recetas de tranquilizantes al año, ¿sí? Bueno, a partir de la década del 50 compran una empresa farmacéutica que era Partido Farma empiezan a comercializar una morfina de liberación prolongada y ya en la década de los 80 se les terminaba esta patente, con lo cual se ponen a investigar y encuentran a la famosa oxicodona que en realidad había sido sintetizada por los alemanes en 1916. Ellos logran que en la década del 90 la FDA les acepte un prospecto en el cual dicen que como es de liberación prolongada, la posibilidad de adicción es muy baja. Bueno, les cuento que después la persona que autorizó esto y que lo aprobó terminó a los dos años trabajando en la empresa farmacéutica, en esa misma empresa farmacéutica. Bueno, después de esto ocurre que empiezan ellos para poder largar la venta ponen todo el marketing a disposición y hacen focus group con los médicos con diferentes grupos de médicos en todo el país fundamentalmente en los pueblos más chicos ahí es donde comienzan y se empiezan a crear las clínicas del dolor. Ellos vieron que la principal dificultad que tenían era que los médicos tenían miedo justamente a esto a la posibilidad de la adicción y empiezan a hablar entonces de pseudo adicción encuñan este término que muchos de nosotros lo hemos utilizado en su momento diciendo que en realidad no era una adicción por la cual los pacientes pedían más oxicodona sino que tenía que ver con que estaba subtratado el dolor. El tema es que obviamente que el dolor crónico tiene que ser tratado y en muchos casos tiene que ser tratado con opioides no me cabe ninguna duda pero era utilizado para dolores de muy baja intensidad como un analgésico común como si fuera un ibuprofeno o un paracetamol. Empieza a utilizarse digamos se rompe el paradigma de que era de baja poder adictivo porque se liberaba en forma prolongada porque ¿qué empieza a ocurrir? Empiezan a machacar las pastillas a utilizarlas fumándolas o por vía endovenosa bueno esto lleva a la gran crisis como dijo Horacio en Estados Unidos y en Canadá y empiezan a tener crisis con millonarias juicios por el tema de la oxicodona por eso salen al mundo dejan de fabricar en Estados Unidos y salen al mundo con otra empresa farmacéutica justamente con la venta también de tramadol bueno entonces ¿qué sucede en esta crisis? este es el informe de la 1DC no sé cómo se pronuncia que es de Naciones Unidas sobre drogas y crimen asociado a las drogas en el informe del 2021 justamente lo que plantean es que la aparición de estas nuevas sustancias de diseño que están creciendo en forma muy rápida en todo en varios países del mundo esto versus la tragedia que tienen mundial que existe por el subtratamiento del dolor porque no se puede acceder a tratamientos en forma regular por parte de los médicos ¿no? es decir que hay un aumento en la complejidad de la crisis y un aumento de los opioides sintéticos la que sigue este me parece que es importante porque a partir de la crisis que hubo acá en Argentina apareció un comunicado de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Plaleativos donde ellos justamente plantean esto que digamos que los opioides no matan y no son no hay que demonizarlos porque son necesarios en muchas cuestiones oncológicas o no oncológicas y que no tenemos que demonizarlos y me parece muy buena la aclaración que ellos hicieron bueno entonces aumenta la crisis a partir de estos opioides sintéticos que empiezan a aparecer en forma ilegal obviamente en tanto en el 2013 hasta la actualidad tanto en Estados Unidos como en Canadá es la ola letal más importante ya viene ganándole a los incidentes automovilísticos desde hace varios años y el problema grave que tienen es que se utiliza para como droga única digamos de venta o que contamina en el caso por ejemplo de Canadá es muy frecuente que contamine la heroína si alguno de ustedes estuvo en el congreso nuestro el año pasado se acordarán que Thomas Kerr una de las cosas que comentó de Canadá es que ellos están hablando con los fabricantes de heroína porque los fabricantes de heroína tampoco quieren que les contaminen las muestras porque pierden clientes ¿no? como que hay un intermediario ahí que contamina la heroína con sustancias que son potencialmente mortales entonces aumenta la aparición de fentanilo y análogos por un lado esto es a través del contrabando desde China fundamentalmente y a su vez empiezan a aparecer otros opioides sintéticos como decía Recién Horacio que a veces no tienen la misma estructura que un opioide pero que si son ligandos de los receptores esto es muy importante porque porque aparecen estas nuevas sustancias porque el fentanilo y los análogos del fentanilo empiezan a tener un control y una fiscalización mucho más importante en países como China para evitar la exportación y la fabricación en forma ilegal y por otro lado también en Estados Unidos y en Canadá el CDC por ejemplo informó que en el 2017 al 2018 disminuyeron las muertes por sobredosis en los casos de los opioides recetados como la oxicodona y la heroína pero en el 2018 aumentó un 10% la muerte por estos opioides sintéticos de fabricación digamos ilegal un 2 tercios por cierto de las muertes fueron por este tipo de opioides bueno por ejemplo en el 2000 entre el 2018 y el 2020 la convención de estupefacientes de la UNODOC incluyó 12 análogos 12 análogos de fentanilo en la convención que había de 1961 bueno esta diapos me pareció interesante porque divide la crisis en dos cuestiones una por un lado la crisis de opioides en las regiones el uso no médico de fentanilo y sus análogos en América del Norte Estados Unidos y Canadá y el uso no médico de tramadol en África Occidental Central y África Septentrional y creo que deberíamos agregar en Latinoamérica porque está empezando a aparecer el tema de tramadol como un problema la otra pata de esta crisis es la rápida aparición muy rápida de nuevas sustancias psicoactivas con efecto sobre los receptores opioides y por otro lado el acceso insuficiente a opioides sujetos a fiscalización internacional pero que son necesarios para uso médico bueno un poco vos estás pasando esta pasala completa para si yo mino mi computó gracias no me pierdo entonces en África Occidental Central y Septentrional aumenta la prevalencia del uso no médico de opioides farmacéuticos tramadol en la India ya en el 2018 ya incluyen por este problema que tienen con el tramadol que es como formulación farmacéutica incluyen al tramadol en su ley sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas con el fin de poder regular justamente su comercialización y en Canadá China y Estados Unidos aumentan todo lo que les comentaba recién las medidas nacionales de fiscalización de análogos de fentanilo y de los precursores por eso es que aumenta tanto ustedes van a ver progresivamente los nuevos pasa la próxima los nuevos espera porque mi computadora no sé por qué no pasa las nuevas NPS miren como digamos arriba está a partir del 2012 y en la próxima diapos llega hasta el 2020 cómo son las nuevas resoluciones internacionales y decisiones de clasificación de las sustancias y en el medio están las tendencias de las NPS con efecto opioides en el año 2012 habían descubierto 5 NPS que tenían este efecto opioide dentro de las 4 clases de opioides conocidas esperen que me pongo los anteojos aguardenme un segundo en el 2013 ya aumenta 8 y ya aparecen 5 clases estructurales en el 2017 vamos a saltar aparecen 53 sustancias nuevas con efecto opioide con 5 clases estructurales pasamos a la siguiente y en el 2019 ya hay 77 con efectos opioides dentro de las 5 clases estructurales como ven esto habla que la capacitación es importantísima que las bibliotecas de los cromatógrafos estén actualizadas porque estas sustancias están apareciendo y supongo que serán dentro del mismo grupo químico pero dentro de estos 5 grupos químicos pero va a ser necesario como estar muy actualizados en el tema bueno pasamos a la siguiente pasar a toda junta Horacio bueno entonces además del tramado del fentanilo de enálogos aparece esta nueva generación no relacionados con el fentanilo a pesar que espera un segundito a pesar de que tienen efectos farmacológicos semejantes pertenecen a estructuras químicas que van desde los morcinanos hasta las fen etil piperidinas dentro de las fen etil piperidinas son los derivados del fentanilo y sus análogos y dentro de las fenil piperidinas estarían las nuevas sustancias de diseño bueno bueno como les decía cómo iban apareciendo los nuevos discúlpenme quiero ir para no repetirme lo mismo bueno algunas sustancias pertenecientes a cuatro de las ocho clases químicas no figuraban en la lista de convención hasta el año 2015 ¿sí? entonces estas son por ejemplo el grupo químico de los ciclos exilbenzaminas que ahí está el que nombraba antes Horacio que es el U47700 que parece que está teniendo muchísima circulación y el AH7921 también para todo esto es tan importante que funcionen los sistemas de alerta temprano para poder detectarlos tempranamente y poder informar tanto los laboratorios como al efector clínico que estas sustancias están en en circulación el otro grupo es las difenilpiperacinas por ejemplo el MT45 bueno no les voy a decir cada una las cinnamilpiperacinas y la cicloexilfenoles bueno esta cual fue la distribución en la convención de 1961 lo vamos a pasar las clases estructurales como fueron apareciendo estas nuevas clases del 2009 la cicloexilfenoles y ya en el 2019 tenemos los nitrobenzil y midazoles los tiambutenos si me escucho un químico debe estar ríéndose porque debo estar nombrando todo mal y los cinnamilpiperacinas no es para mí tanto nombre químico por ejemplo la abrorfina es un opioides sintético no relacionado con el fetanilo que se empezó a detectar con mucha frecuencia en el 2019 el isotia el isot perdón isotonitaceno es más potente que el fentanilo 500 veces más potente que la morfina les estoy dando algunos ejemplos el U47700 que era uno no relacionado con el fentanilo que era este grupo de la cicloexil benzamina es el más difundido en estos últimos años y tiene algunos efectos que me hicieron acordar a los efectos de nuestros pacientes porque también les da ansiedad náusea bueno la depresión respiratoria el dolor abdominal en el 2015 al 2019 30 países de América Asia y Europa informaron en los sistemas de alerta temprana de las Naciones Unidas la presencia de este U47700 que superaba muchísimo a otros opioides sintéticos no relacionados con el fentanilo esta es una sustancia que a mí me pareció como muy interesante que es la niapeptina tianeptina perdón que es un antidepresivo y ansiolítico tricíclico pero que tiene el efecto de ser agonista mu y delta y que está en venta en la Argentina lo busqué no me pueden preguntar ahora el nombre comercial porque yo no me lo acuerdo si está Adriana Bulacia seguro que se acuerda porque lo estoy mucho hablando que tiene efectos justamente se utiliza por el uso recreativo tiene que ver con la capacidad de inducir euforia más los efectos que produce por ser un opioide sin los efectos secundarios que habitualmente tienen los antidepresivos tricíclicos la siguiente bueno que por qué aparecen estas nuevas sustancias psicoactivas opioides nuevas obligándose a los opioides tiene que ver con las restricciones digamos tiene que ver como con cualquiera con digamos cuando se descubre cómo se produce el MDMA aparecen las catinonas las diferentes catinonas aparecen se entiende digamos tiene que ver con que más se fiscaliza dejan de utilizarse y empiezan a utilizarse nuevas para poder evitar los controles y las fiscalizaciones la mayoría de estas sustancias muchas veces son sustancias que inventó la industria farmacéutica pero que nunca llegaron a comercializarse la potencia de efectos farmacológicos pueden diferir pueden ser muy peligrosas y tienen un gran potencial obviamente como cualquier otro opioide de provocar dependencia tanto el fentanilo y sus análogos como los opioides no relacionados con el fentanilo se pueden vender lo que decíamos al principio no tanto como productos independientes para su consumo como contaminantes y adulterantes de otros productos tablón Silvia figura tablón ahí está tablón la tía neptina bueno la tendencia ya la comentamos empezamos con 5 opioides nuevos sintéticos y terminamos con 77 en el 2020 ¿no? a partir de opioides farmacéuticos fallidos como dijimos recién la semejanza estructural no equivale a que la actividad farmacológica sea igual entonces da dos ejemplos ahí del W18 y el benzil fentanilo que tienen una acción farmacológica diferente perdón decime no perdón porque había adelantado la diapo y vos seguías ahí ah, está bien no, pero seguí en la próxima ya estoy en la próxima bueno esta es como fue creciendo la fen-etil-piperidina que de ahí salen los derivados de fentanilo y este y análogos y como fue creciendo como baja en el 2019 pero tiene un crecimiento impresionante en el 2018 esta es una diapositiva fundamentalmente bueno, es de Canadá es de British Columbia digamos de Vancouver donde muestra en 2019 2020 y 2021 las drogas ilícitas mortalidad digamos por carfentanil ya sea detectada por consumo puro de carfentanil o por contaminación de otras de la heroína y como se ve que baja un poco en el 2020 y vuelve a aumentar cuando baja la pandemia en el 2021 bueno ¿cómo responder esta crisis muy compleja? bueno, no sé la verdad no sé pero algunas ideas que tira Naciones Unidas bueno por un lado la importancia del sistema de alerta temprano acceso oportuno a información sobre aparición prevalencia defectos nocivos de las nuevas sustancias de diseño esto va a ser indispensable para las respuestas normativas y que los equipos de salud podamos prevenir y asistir oportunamente a los pacientes la mejora de las capacidades de los forenses vuelvo a repetir realmente fue muy doloroso que Argentina tardara una semana en poder llegar al diagnóstico con la cantidad de laboratorios muy bien montados para haber podido hacer esto la verdad que no se entiende y tampoco hubo ninguna explicación clara de por qué no se hizo y la expansión de las alianzas públicos y privadas digamos entre las ONG y el ámbito público de la medicina bueno como conclusiones por un lado las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la evolución de la crisis de opioides hubo una fabricación de un tráfico de sintéticos ilícitos durante la pandemia que bajó un poco al principio pero que después aumentó y aumentó muchísimo los posibles recortes en salud pública que ocurrieron en todo el mundo en Argentina nosotros también los vivimos la posibilidad estaba todo abocado al COVID-19 entonces la posibilidad de tratamiento de los pacientes hubo muchos pacientes que quedaron sin tratamiento hubo muchas más muertes por sobredosis y también por la asociación a COVID-19 porque no tenían acceso a la salud pública bueno los efectos en el tráfico y la fabricación de opioides sintéticos bueno lo que comentaba antes pero acá está mejor descrito que como lo dije yo las bibliotecas espectrales de las tecnologías analíticas por entes existentes en los laboratorios junto con la creación y validación de metodologías analíticas para poder garantizar la capacidad de detectar o verificar la presencia de nuevos opioides sintéticos recordemos los efectos más potentes y aún desconocidos de estos opioides o como dice Horacio yo estoy de acuerdo empezar a hablar de ligandos a los receptores opioides la naturaleza dual de la crisis como dijimos recién esta cuestión de por un lado la restricción del uso médico sometido a la fiscalización internacional del uso no médico y por otro lado la mejora del acceso de los opioides para el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos yo siempre lo pongo porque creo que es muy importante que esto esté bueno una cosa más que yo quería comentar a ver si quedó algo más dentro de las conclusiones no me parece que nada más me parece que bueno podemos abrirlo ahora a preguntas y a diálogo y les recordamos que volvemos a sacar este curso si alguien tiene interés que se reavivó el tema como dice Silvia porque bueno vemos estos eventos también y ayer también hablábamos con colegas de Colombia que contaban de situaciones también con opioides así que parece que en experiencias por distintos lugares parece ser algo que hay que tratar y conocer ¿no? ahí dejo de compartir ya chau Gracias.